Esta es una iniciativa que viene a abonar en el proceso que hemos diseñado y definido los venezolanos. Todo lo demás son especulaciones. En Pittsburgh, Pennsylvania, contra 10 defendantes en 5 países, utilizando la malware de Gozni para ganar millones de dólares. Es un momento muy, muy malo porque es el momento en que estamos viviendo en miedo. ¡Gracias!